El Consejo Extraordinario NO-36, celebrado el pasado viernes, aprobó un contrato de apoyo para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en la comuna. Este contrato, que incluye tres camiones y tiene un costo mensual de $31.340.998, estará vigente desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre. La Comisión de Finanzas NO-90 estudió previamente el contrato antes de su aprobación. El concejal Rolando Silva, presidente de la Comisión, informó sobre los detalles del contrato y adelantó que en noviembre se realizará un nuevo contrato por cuatro años. Este próximo acuerdo contemplará nueve camiones y un costo estimado de $115 millones de pesos mensuales. El nuevo contrato, que incluirá vehículos, combustible, personal y disposición final en el relleno sanitario de San Pedro, está siendo trabajado desde hace seis meses con la Contraloría Regional. Silva expresó su esperanza de que muchas empresas postulen, para elegir la que ofrezca el mejor servicio. Durante la reunión, también se aprobaron subvenciones para dos sindicatos de pescadores, por la razón o la fuerza, y siglo XXIV, con un monto de $1.200.000 cada uno, destinados a cubrir los gastos de la fiesta de San Pedro celebrada el pasado domingo 14. Además, se otorgaron subvenciones de $500.000 para las Agrupaciones María de la Paz, para el arreglo de su sede, y las Torcazas de Loncura, para implementación e indumentaria. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.